Hola, ¿qué tal? Fue algo inesperado, la verdad. Estaba en la casa con varios compañeros. Me iba a hacer motilar. Entonces yo había apagado el teléfono y lo había dejado en el cuarto. Y como no me tocaba el turno, fui al cuarto y tomé el teléfono, entonces lo encendí y vi varios mensajes felicitándome. Entonces yo escribí y le pregunté a uno de ellos que por qué me estaba felicitando si no habían sacado convocatoria a la Selección Sub-20. Entonces me llamaron y me dijeron mi hijo, usted ha sido convocado a la Selección de Mayores. Entonces yo le dije, no, no me diga eso, pues no, no es recocha. Y en ese momento mi hijo, sí, sí, es en serio, ya acabaron de dar el listado y daban felicitaciones. Entonces fue algo inesperado, una alegría inmensa. Inmediatamente colgué esa llamada y llamé a mi familia para contarles que no se habían enterado. Entonces ya ustedes se pueden imaginar cómo ellos también recibieron la noticia. Preguntada de Félix San Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!